La mejor forma de dar miedo es vivirlo, por eso esta casa que han construido en un parking en medio de Los Ángeles da una idea al espectador de qué esperar de IT, la nueva película basada en la novela de Stephen King. Para promocionar Carrie, otro remake de los 70 del mismo escritor utilizaron una cafetería, donde hacían pensar a los comerciales que la telequinesis era real. Rings, la segunda entrega de esta historia japonesa, hace que su promoción salga literalmente de la televisión. Más amable fue este anuncio para promocionar al muñeco malo de Toy Story 3. Se grabó una publicidad al más puro estilo ochentero para hacer creer al espectador que el osito llevaba décadas viviendo con nosotros. Los 8 bits saltan del ordenador a la calle para dar a conocer la película Ralph. Las marquesinas siempre han sido un reclamo donde colocar publicidad y para dar a conocer las brujas de su garra murdi, los creativos hicieron que su cartel fuese muy real. Otra parada de autobús pero con formato digital sirvió para promocionar una serie de zombies. Y en el metro de Madrid, un tren que no cayera, recordaba que los cartas más habían vuelto.